Bienvenido, le ruego disculpe el infortunio de mi presencia. Por otro lado, le agradezco la bondad que ha tenido al leer esta carta, en la que dejo mi última voluntad. Aquel que encuentre esta casa, pasará a ser el dueño de la misma, bajo una única condición. Corte el trigo. Haga viento, llueva o nieve, el trigo debe ser cortado. Le deseo a usted toda la felicidad del mundo. ¿Qué estamos haciendo? Sobrevivir.